¿Qué fácil en República Dominicana es acabar con la reputación de una persona? ¿Qué fácil es sustituir o cuál es el término que se usa para suplantar su identidad? ¿Qué fácil es estafar a través de los teléfonos, el YouTube, el WhatsApp, el Instagram? ¿Qué fácil es hacer todo lo que hacemos? Pero ¿qué rápido se puede investigar cuando se quiere? En el caso del cirujano plástico que a principios de semana hizo una denuncia a mí, como dije anteriormente, no me pareció seria. Y la dejé, dije aquí debe haber algo raro, pero me llamó la atención que su nombre me sonaba de algo que yo había visto en redes sociales el día anterior y era la denuncia de una jovencita que había sido intervenida en su abdomen, en una abdominoplastia. Esta jovencita había dicho que este doctor, me llamó la atención el apellido de él, porque no es tan común, Stanley, pues había permitido, etcétera, que una bacteria, eso es un caso que hay que ver y debería verse en los juzgados, si es mala práctica médica porque el doctor debería responder por eso, porque como describe ella, ha vivido una pesadilla y todavía sigue en ella. Pero por eso al otro día cuando veo al doctor y veo el apellido de Stanley, estoy entendiendo que es el doctor respondiéndole a esta jovencita. Pero cuando veo que está hablando de otra persona que no es la persona y que no tiene que ver, que no es paciente de él, que se llama Carla Fitch, y la está denunciando por acoso, por extorsión, por amenazas, por toda clase de delitos, sobre todo del tipo electrónico, me llamó la atención que esta persona se autoincriminara a sí misma, que diera su nombre y su apellido cuando amenaza a personas en colegio, supuestamente, según él, en el colegio, a pacientes del doctor, ofreciéndoles dinero, como el doctor dice, ofreciéndoles dinero para que hablen de mala práctica, sumé dos más dos son cuatro, y dije, mira, yo ahí no me voy a meter, nosotros no vamos a comentar esto. Pero anoche, al llegar a mi casa, recibo esta llamada y estuve conversando con ellas durante una hora, señores, y me quedé con la boca abierta. La primera parte de cómo empezó todo esto es un asunto de ellas que yo no voy a relatar aquí, pero fue más que nada una relación comercial, y sí se estableció esa relación entre Carla Fitch y Johanna Madera, la esposa del doctor Juan Stanley. Ella le vendió unos apartamentos, empezaron una relación de amistad, etcétera, etcétera. Pero esta chica me contaba que cuando se dio cuenta que era una relación obsesiva, que la persona estaba, se intrometía en su vida constantemente, quería estar cerca de ella, ella tenía una relación y rompió, le hizo que se rompiera esa relación amenazándolas, haciendo un montón de cosas, apareciendo cuando ella se empezó a alejar, como que ella no lo aceptaba. Y eso lo vemos muchas veces, a veces en relaciones entre hombres y mujeres, que uno de dos se obsesiona, tanto el hombre con la mujer o la mujer con el hombre. Pero uno decía, bueno, estas dos mujeres, esta relación de amistad, qué extraño que una persona se obsesione de esa forma con otra muchacha, una muchacha mayor que ella, un poco mayor, Carla Fitch tiene 38 años aproximadamente, y Johanna Madera tiene 31 años. Pero, ¿qué pasó? Que aquí fue donde realmente se le prestó atención a este caso, porque ella dijo que había hecho la denuncia en el DICAT de todo lo que estaba pasando y que no tuvo la respuesta que esperaba. Sin embargo, en el 2022, ya en noviembre del 2022, ocurre algo. En el colegio Montessori, uno de tantos Montessori, no vamos a decir el nombre, que sí ya meritó una denuncia, una investigación y la elaboración de una acusación. Usando la identidad de Carla Fitch, esta persona, Johanna Madera, creó un grupo de WhatsApp en el colegio Montessori para advertir, para decir, primero un grupo de WhatsApp anónimo, ya se sabe qué fue ella, pero se creó un grupo de WhatsApp anónimo diciendo que había muchos chicos que estaban volviendo a las casas con piojos en su cabeza y que los padres estaban molestos. Cuando la directora pide el nombre y que se identifique la persona, la persona no lo hace. Por lo tanto, nadie responde, incluso los padres que habían sido incluidos en ese chat, que tiene que ser una persona que tiene los teléfonos de todos los padres. O sea, una persona del grupo. Luego, 10 minutos después, aparece esta persona, la señora Johanna Madera, cuya niña estaba en ese colegio, diciendo que tengan cuidado, que se ha creado un grupo de WhatsApp con una persona con malas intenciones que está amenazando a los padres. Entonces, empiezan los padres a retirarse de ese otro primer grupo de WhatsApp. Eso molesta a la persona y la persona empieza a colocar fotografías y videos y a decir, esta madre es piojosa, estos niños miren cómo tenemos las fotos de sus hijos. Entonces, ahí es que se preocupa todo el mundo y como no les responden, empieza a decir, si no me pagan 40 mil pesos por cada niño de los que están en las fotos y 100 mil pesos por parte del colegio, voy a publicar todo esto y a decir que este colegio y que estos niños son piojosos. ¡Guau! ¿Qué pasó? Nadie respondió. Ella se molestó y empezó a exigir 100 mil pesos por cada niño o los iba a secuestrar. O los iba a secuestrar. ¿Qué pasa? Que esa amenaza venía con la cédula de identidad de Carla Fitch. ¿Cómo una persona que está amenazando a hacer algo de una forma subrepticia pone su cédula y su nombre? Eso ya le pareció muy extraño a todo el mundo. La directora del colegio se acercó a la procuraduría especializada en contra el delito, los delitos cibernéticos. Esta procuraduría se llama Pedatec contra los crímenes y delitos de alta tecnología de la procuraduría donde ella es vocera. Por eso no está comentando este expediente que nos llegó a las manos y por eso tampoco lo queremos poner en televisión porque están hasta las fotografías de los acusados, hay detalles, hay direcciones, hay todo y no lo vamos a poner en televisión porque no es correcto. Hasta que no haya un juicio estas cosas, primero que no tienen que develarse. Nombres y apellidos está bien, pero nada más. Pues, en fin, va a ella, denuncia lo que ha ocurrido en su colegio y que además de haber advertido al curso donde esto había ocurrido de que por favor no respondieran que no se sabe quién era, denuncia y entonces la procuraduría empieza a investigar y cuando investiga, 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 descubre, porque primero pidieron a WhatsApp fuera de aquí, de dónde venían estos números, WhatsApp entrega información del tipo de teléfono y del IP, etcétera, etcétera. Luego que tienen eso, la procuraduría especializada, que ya hablaremos de este tema más a profundidad, tiene sus pasos que dar, entre ellos incluso ir a meta cuando se trata de Instagram, que también hubo amenazas por Instagram. Pero bueno, empiezan a investigar y empiezan a dar con que la persona Johanna Madera, Johanna del Carmen, Madera de Stanley, es la persona dueña de los teléfonos de los que están saliendo estas amenazas. Ahí es muy distinta la historia que estaba contando el señor doctor, pero no solamente eso, allanan las residencias después que tienen toda la data, toda la investigación con claro, etcétera, o sea, es un proceso tecnológico bastante complejo de investigación, incluso, como decía yo, con organismos, con empresas internacionales muy importantes, pero que cuando tienen una orden de las autoridades de ese país proveen la información. Luego de esto, allanan el apartamento de la señora que estaba recién dada a luz hacía muy poco tiempo, encuentran varios dispositivos, ella está detenida unos días, después la ponen en libertad, siguen haciendo los interrogatorios para las personas que colaboraron en esto, que fue un mensajero, un chofer y otra persona que fue la que se dictaminó, que se encontró que del teléfono de él comprado con el dinero de ella, fue que se mandaron los mensajes a la escuela utilizando la identidad de Carla Fitch. ¿Qué te lleva a pensar esto? Que están buscando que a esta persona Carla Fitch le hagan un expediente y la hagan presa y la investiguen y la hagan pasar un momento muy desagradable, pero parece que no son personas muy expertas porque no saben que se puede encontrar el origen de todo esto si se hacen las investigaciones como debe ser. Entonces, hay ahora un juicio pendiente que creo que viene dentro de muy poco porque esta acusación que ustedes están viendo aquí fue depositada el 16 de febrero del año 2024. Entonces, usted suma donde Carla Fitch precisamente es testigo, además de padres, además de creyentes y víctimas como la dueña del colegio y el mismo colegio. Está Carla Fitch como testigo. Entonces, como usted está viendo, es una acusación muy completa donde se hace triangulación con las celdas de claro que se ve de dónde salen las señales cerca de la casa de la señora. Señora, esto es complejísimo, para cualquiera no es, pero está muy bien realizada. O sea, que la señora va a tener que responder por delitos de asociación de malhechores por las personas que empleaba y que puso a trabajar. Ella no es la única acusada, está ella y está Brandon Miguel Encarnación Valdés que fue la persona que llegó y que sacó los aparatos que luego de los que salieron esos mensajes amenazantes. Entonces, están extorsión, chantaje, asociación de malhechores, amenazas, son una serie de delitos electrónicos, ¿verdad? De las que está acusada. ¿Qué pasa? Cuando uno ve esto, que la persona a la que el cirujano está acusando es testigo de cargo en un juicio contra su esposa que se va a celebrar dentro de nada y además el cirujano ha sido denunciado que nadie lo ha mencionado pero que por las casuales de la vida yo que tengo tan mala memoria me acordé del mismo apellido y busqué la información por una señora el día anterior que él vaya a los medios de mala práctica médica y en uno de esos medios ese señor llegó a decir también que resulta que esta persona Carla Fitch se había metido en el teléfono de él como médico le había hablado a los pacientes y le había dicho que le pagaba dinero para que lo denunciaran por mala práctica este señor dijo tantas cosas tan fantasiosas y tan imposibles de creer que solamente escuchándolo uno se da cuenta de que no está hablando la verdad de que hay algo más detrás de todo esto porque no es posible que eso ocurra de esa manera sin que estemos hablando de unos hackers más que anónimos de los más allá de anónimos pero ahí no termina todo porque en estos dos años desde el 2022 hasta hoy estas personas puso una denuncia en el 2023 la acusada en medio de la investigación pone una denuncia de que está siendo amenazada de muerte que si no se le paga 30 millones a una persona la misma Carla Fitch a través de una cuenta de Instagram misgatos2023 le estaba acusando de que si no le pagaba 30 millones la iba a matar y ella pone esta denuncia inmediatamente investigan la denuncia y ven que es ella misma que se está amenazando porque es de los teléfonos de ella todavía ella no sabe hasta dónde han llegado los investigadores y hasta dónde se tiene información que la compromete porque no se ha realizado la acusación por mal entonces ella sigue incriminándose más aún y Carla me ha dicho que incluso ha practicado el terrorismo judicial que ha puesto demandas a ella en diferentes pueblos para que ella tenga que viajar que le ha hecho la vida imposible a ella y a su madre que están en su departamento prácticamente presas no se atreven a salir necesitan protección porque una persona que es capaz de obsesionarse de esta manera y estropearle la vida y utilizar los medios de comunicación las plataformas y las personas que hoy hacen opinión y que entregan información al público que los consume de forma masiva y ni siquiera han hecho el trabajo de contrastar esta información y estas denuncias tan severas con nombre y apellido porque si tú me vienes a hacer una denuncia contra una persona yo te puedo escuchar pero yo no puedo poner que esta persona con nombre y apellido es responsable de todo eso que tú estás diciendo si yo ni siquiera sé quién es esta persona no he hablado con esta persona no he investigado lo que tú me estás diciendo eso es muy peligroso señores porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar en cualquier momento y en eso tenemos que hacer un mea culpa y una revisión los medios de comunicación pero en fin este juicio se va a dar esta joven es inocente de todo esto que este señor acusó y yo diría que este señor no es tan inocente porque mucha gente puede decir quizás la esposa lo engañó yo no creo dijo muchas cosas ahí que nunca ocurrieron nunca hubo renta de apartamento nunca hubo robo de muebles nunca hubo esto o aquello entonces estas lágrimas de cocodrilo que yo le vi a este señor deberían dar vergüenza pero me parece que les falta un poco de coeficiente intelectual porque la verdad es que gente inteligente escucha todo esto y obviamente no se lo cree hay algo interesante en el caso que además del artículo 16 que es la ley 53-707 que es la de delitos y crímenes de alta tecnología también está acusada de violar el código penal dominicano y que bueno que es así porque esto garantiza que haya unas penas mayores a que fuera si fuera solamente la violación por chantaje de la ley de delitos de alta tecnología el secuestro la amenaza de secuestro si asociación de malhechores es una acusación si el chantaje de la extorsión porque estaba hablando de secuestrar niños es decir que habría que ver qué pena podría enfrentar cuando se ha llevado inicia este juicio que está próximo a iniciar por el proceso ya que se ha llevado y esa señora está bajo medida de coerción que en ese momento se le solicitó fianza y garantía económica y bueno impedimento de salida del país y ella continúa bajo esa medida de coerción y ya su proceso está próximo a iniciarse ahora bien yo creo que además de la situación que vamos a dejar que los tribunales sean los que aclaren quién tenía o no tenía la razón pero si nos llama la atención que pone en evidencia el rigor periodístico qué importante es cuando nos llega una denuncia primero pensar quién gana con esta denuncia porque a veces hay personas que llegan con la intención de utilizarnos como tontos útiles para que seamos el canal para decir algo que quieren decir entonces primero si es una denuncia que involucra que involucra otra parte debemos tratar de contactar a esa otra parte y en este caso que incluye una institución de por medio como es la justicia como es el ministerio público pues tratar de contactar entonces a través de la justicia para saber mire tengo este caso este señor hace esta denuncia esto es cierto y corroborar la información al fiscal y corroborar esa información porque muchas veces la buena intención del periodista de ayudar al desvalido al desprotegido aquella persona que la ley no le ha asegurado no le ha dado la justicia cometemos el error de dejarnos utilizar aquellos que tenían buena intención y otros puede hacer que no sea con tan sana intención que a propósito se montan en olas o a veces no digo que este sea el caso en otros casos hay de por medio de otros intereses que hacen que el comentario sea aún más fuerte si porque yo te pregunto estas personas no podían llamar a la procuraduría y preguntar por el procurador Iván Félix Vargas claro o preguntar por ejemplo tenemos un caso porque él llevó por ejemplo algún tipo él presentaba los casos que él puso en contra de ella con eso que él puso podían llamar y constatar mira es cierto que tienen este caso porque le iban a decir bueno sí pero también está este caso y pasa esto y pasa eso y te pueden informar y esto es un ejemplo pasa todos los días con casos más sencillos pero que no tienen tanta relevancia pública porque lamentablemente son casos quizá más pequeños no involucran a periodistas no involucran amenazas como se dio al final pero eso nos llama a reflexión como periodistas tenemos que tener cuidado porque nos podemos al final ser utilizados para una causa que ni siquiera es nuestra así es ni siquiera es nuestra y tener más rigor al momento de publicar una información porque esto se ha extendido de esta manera justamente por esas entrevistas que salió a dar oh claro que sí porque y por eso ella está dando el expediente cosa que no tenía que mostrarse no había necesidad pero hay que defenderse imagínense ustedes el acoso que todo el mundo piense que tú eres una loca una persona que extorsiona que amenaza que te obsesionas o sea que en menos de una semana todo lo que tú has hecho y toda la vida que tú has tenido independiente del tiempo que tú tienes penando esa situación sufriéndola y viviéndola en carne propia y no pudiendo salir de esta persona que como ustedes han visto películas Atracción Fatal y muchas otras de hecho hay una serie que se hizo hace poco en Inglaterra que fue muy famosa de una persona que se obsesiona con un hombre cuando la gente se obsesiona es peligroso pero hay que tratar de detenerlo pero cuando hacen todo lo que hicieron involucrar a un montón de otras personas en esa obsesión para que toda esa gente te denuncie o sea eso es terrorismo judicial eso es prácticamente destruir tu vida y el nombre de esa persona tiene que ser resarcido tiene que ser eso lo va a hacer la justicia pero en los medios de comunicación yo entiendo que todos esos programas que le dieron ese espacio porque una cosa es darle el espacio y otra cosa es decir que es verdad y que esta persona está haciendo esto y que esta persona es una barbaridad etcétera todos esos medios tienen que ahora echarse para atrás porque todos podemos equivocarnos pero que peligroso es este tipo de equivocación y a propósito de esto vamos a hacer una mesa el martes que viene sobre los delitos de este tipo y que tiene la ley y cuánto se está haciendo en qué forma cuáles son las estafas más comunes cuáles son los cargos de usurpación de identidad cómo se hacen porque aquí cualquiera compra un chip señores cualquiera compra un chip usa tu cédula y compran un chip y lo ponen a nombre tuyo y ponen tu foto y hacen lo que sea señores se ve de todo que aquí hay gente que son delincuentes profesionales para eso y nosotros vamos vamos a ver